Es un super gusto estar aquí. Yo soy Marco, el italiano de Gráfica Maya, que en el 2004, o sea, este año, llegué aquí hasta que estaba para hacer un proyecto de Yo Soy Indígena y tú ilustrar este libro. Así que me tocó conocer varios artistas y entre los varios artistas, digamos, indígenas, caí en la situación bombaje magnética, que había recién nacido, porque parece que nacido en el 2004, y yo llegué en noviembre del 2004. Así que, vivo, me tocó conocer un nuevo libro. Es que, digamos, los artistas más importados, porque a distancia de 10 años, a distancia de 10 años, Sebastián Sánchez es uno de los grandes. Antú, quien no está hoy, fue un día de muerte, y recortando a sus padres, Entonces, sí, esta asociación es la más importante. Yo creo que el año pasado hubo algo de película. Prácticamente la robaron. Blanca Richie se apoderó, y ahora está la presidencia, que es ella, que está hablando al nombre de los indígenas, puramente caslada. Pero no estamos aquí, nosotros, y cómo no estamos aquí, hablamos con la arte, con los hechos. Así que, antiguos secretarios, también aquí, también se produjo un faldo. Nos ha gustado también, porque yo, más que la parte artística, veo en las personas la parte agresiva. A mí me gustó, incluso, tener a tus amigos, porque llegando de Europa, donde el arte es considerado solo un nivel artístico, del cultivo, donde tanto, no, no, artistas son así, que siempre es famoso. Entonces, era un momento de preparar las cosas. ¿Cuándo llegué a quién se ha visto? Mis amigos eran solo artistas. El día que eran los mejores, ¿por qué no tienen la presión del tiempo, del trabajo, asalariado, si hoy es sábado, si hoy es domingo, si hacemos tarde, si la libertad, y también el hecho que el artista está trabajando o se está pasando. Y también otra cosa que hace, fundamentalmente no es movido por la moneda. Es algo que tiene la décora, justo de hacer, y de hacer, y tiene algunos estímulos, son unos estímulos que representa a ser. Era la representación de su mismo, de su cultura, de sus, también, apariciones. Entonces, es súper excepcional, y la oportunidad de regresar a invierno, es aquí, el otro día en Europa, cada año, vi las cosas que hubo aquí, quiero tener más amigos de aquí. ¿Por qué cuando uno busca solo la moneda? Es, dice bien, es súper peligroso, nos corrompe de manera diferente. ¿Por qué dinero es otra cosa? Semillas, plantas, piedras, son cosas que no tienen intereses, que no tienen poder, y entonces, no son así, la moneda, a veces, es una placa, así que veo también en el arte, pero es la forma de vivir. ¿Y cómo? ¿Cómo viajarlo a Austria? ¿Y así? ¿Y cuando? Sin tener dinero. Entonces, la gente dice, yo quiero hacer dinero para viajar. Mira, si quieres, de verdad, viajar hay miles de maneras. La más difícil es conseguir momentos. Hacer algo que te gusta y ser invitado para compartir esto. También, como con Sebastián, me invitó a los chucas, porque ahí era maestro de cultura. ¡Ah, qué días maravillosos que pasamos ahí en la chucas! La fila nos quedó más caliente, comiendo, mirándole los votos, desespaciando. También viendo hablar, yo ahí en la escuela, y también de Sebastián. La cosa que, más que me acuerdo de Sebastián, que es una lástima estar encontrando aquí, maestro de cultura. Y después, un homenaje le envía la energía. Que no se puede dar la descansa dentro de eso. Es una pesadilla. Entonces, hay que tener energía, mejorar el sí. Sebastián, ¿qué queremos? ¿Qué queremos todavía? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos todavía? Que venga aquí porque cuando llegaba Sebastián aquí, se acusaba a la fiesta. Se encontraba con el tú, ahí entraba en Camaya. Entonces, un día, Sebastián creando la obra, dijo, ¿Esta obra tiene chumel? O sea, ¿qué? ¿Tiene chumel? ¿Por qué es chumel? Es cuando la obra vive en su vida, tiene personalidad. Ya es independiente de artistas. Y claro, esta tarea, pero Sebastián lo desarrolló bien, se ha encontrado mejor a la tarea. Y sí, es chumel, es una palabra sectar. No es ningún invento de ninguno de estos dos escritores. Es la memoria que tiene. Y no es solamente la traducción de alma. Porque el castellano se traduce con alma. Es más amplio. Es, digamos, la mejor función que puede ser el Espíritu Santo. Es algo que transciende. Es algo que va a la conciencia de las transformaciones con los animales, de las plantas, de la vida, de las muertes. Es algo que no viene afuera. Que no hay que buscarlo afuera. Está dentro de nosotros. Y cómo está dentro de nosotros es independiente por cada quien. Entonces, la mejor función es buscar dentro de nosotros. Y buscar dentro de nosotros no necesitamos mucho dinero. También lo necesitamos, como se dice, la felicidad es juntar con la casa y la familia. Es la felicidad en el sueño norte de la cara. Cada uno es una diferente felicidad. Y yo trabajando en el mismo edificio en la búsqueda, trabajando con mucha gente en la búsqueda, con una tristeza aquí. Tenía muchísimo dinero, casas, ¿eh? Y quería muchísimo más. Entonces, no hay aquí. Y no hay que escuchar, digamos, a nadie hay que buscar dentro de nosotros. No es una forma de buscar. Cualquier forma de buscar. Y no me refiero a arte, es un poco más grande. A la torta de chocolate, creo, mi hijo, y mi mamá de casa. Son todas las pruebas artísticas y que no se miden el dinero. Por eso no valen nada. Y también la cosa difícil por los artistas es preguntarle, ¿cuánto vale la amistad con Conchito? No, no, no. Hay que salir de este concepto monetario. Miren, es un concepto artístico-energético-selectual. No es injusto sintiéndose en parte después de diez años. Y sigue andando chando gano. Todas las formas diferentes. También necesitamos muchas inclusiones. Así que todos los que están aquí, le agradecemos de difundir lo que está haciendo Gráfica Maya, otro que han hecho, recientemente, lo empleado, con Bajer Maretik. Porque los artistas han sido empleados, no son obreros, no son pintores. Hay que conocer la verdadera Bajer Maretik, que significa pintores malos en lenguas de sal. Entonces, es un gusto. Y es una gran oportunidad ahora que Sebastián nos da así que malas cosas. Hay que ver el lado positivo. Ellos están juntos, porque Sebastián lo que vamos a encontrar muy bien, más esperado. Y ojalá vamos a organizar un otro evento aquí, en San Cristóbal, de las casas. ¿Aquí? 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 La 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 y la 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 Yo creo que hayas mucho respeto a la fuente oral y espiritual, a la física de la edición. Entonces, yo creo que hay un encuentro de literanos que es una literatura de tradición. Es una lengua, números, hay un fuerte que los españoles no quemaron, que llevaban muchos libros de la edición, y ahí están escritas muchas traducciones. Y también hay manuscritos originales que la academia no considera que son falsos. Así, por ejemplo, los signos efectos de las paredes. Hay muchos canales, ¿eh? Es interesante y... ¡Gracias! Aplausos 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 Yo pertenezco al taller de gráfica maya, gracias a él, por una invitación que me hizo él hace 3, 4 años, cuando él me dijo, mira, domina, que no participa en el taller de gráfica maya, que pertenezco ahí, pero por cocheras de tiempo, no estoy muy presente en el taller, pero me gustaría que como sobrinas participaran y conocieran un poco las artes. Así que gracias a él que estoy aquí, pertenezco al taller de gráfica maya, al que asisto los fines de semana, y al que a través de él puedo conocer la visión de mi tío hacia las artes, puede ser que a través de él pude ver de otro modo las culturas, conocer, convivir con otro tipo de personas. Él es un precursor de las artes, diría yo, ¿no? Porque, claro, me acuerdo que cuando hace, cuando era un poco más chica, cuando yo iba a Ochoz, recordaremos que él es el director de la Carta de la Cultura en Ochoz. Entonces, siempre que llegábamos de visita a mis abonitos, llegábamos a Ochoz, siempre nos invitaba a que fuéramos al taller que se impartía en la clase de la cultura, y teníamos la oportunidad de que él nos enseñara unas técnicas de dibujo, ¿sí? Nos invitaba a leer, ¿sí? Y él es un hombre bastante culto, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir de él? Siempre lo he mirado, siempre sabe que gracias a él estoy aquí, y puedo a través de él ver un poquito de lo que él plasma dentro de sus pinturas, ¿sí? Porque llevo muy poco tiempo, pero es tan interesante y tan complejo comprender las artes plásticas, ¿no? Y mi tío está viendo y está dando un toque distinto a las artes plásticas, ¿sí? Siendo él plasmando en sus obras una visión desde una perspectiva distinta, ¿sí? Desde su cultura, dentro de sus artes, dentro de sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, pues, no queda más que hay tantas cosas que decirle no a mi tío, y como dice aquí Marco, yo sé, tengo mucha fe en que mi tío se va a recuperar, ¿sí? Y que él la busca a través de nuestros buenos ánimos y todos vamos a tratar de que se recuperen, ¿sí? Y que éste no se hace muy difíciles, ¿no? Siendo que ya de mañana a él lo tengamos presente, mísicamente, y que él pueda poder todavía conversar con sus amigos, compañeros artistas, ¿sí? Entonces, más que agradecerle por su presencia, y, bueno, sabe perfectamente que todos los de Grafica Maya estamos con él. Gracias.